De acuerdo perrito, enséñame ese nuevo truco del que Ames estaba hablando De acuerdo, espera, lo he estado practicando mucho para que me salga mejor, solo espera y verás Excelente perrito, nada mal, nada mal, con esos ojos vas a ser un gran perro de terapia Gracias Pero donde está este tonto lobo, me acabo de morir hace 5 minutos Perdón por llegar tarde de igual manera, estoy muy entusiasmado por llevarme tu vida Esa pelea que tuviste fue asombrosa, lo único de lo que me arrepiento es que no fui yo quien te mato Por cierto, te dieron tremendo headshot Como sea gatito, vamos a llevarnos tu vida Yo solo me siento Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo Me siento un poco cansado Boom, headshot R ¡Gracias!